Se van acercando para ingresar al partidor los competidores de esta undécima carrera, no corre Chihuahua Loco. 11, lo mejor que hay, 15, Guiliga. Van a ubicarse Carlotos de Great Druid. Se ubicó Seabor, va a ingresar lo mejor que hay, va a ir a Quilides, Big Dillan. Va a ubicarse Lacambusa Cotshaun. Va a ubicarse Guiliga. Preparándose. Un partido, Carlotos en la delantera, segundo Seabor, pasa al primer lugar, segundo queda Big Dillan. En el tercero, por fuera, Baquilides. En el cuarto, por fuera, se ubica lo mejor que hay. Quinto queda Ascothaun. En la curva de los 900, Seabor en la delantera. Segundo, por fuera queda Baquilides. Tercero, Big Dillan. Cuarto, Ascothaun. En el quinto, Gilligan. En el sexto, Carlotos. Séptimo, por fuera, Willard. Están entrando a tierra derecha. A corta distancia. Baquilides pasa al primer lugar. Segundo, Seabor. Tercero, Gilligan. Cuarto, Carlotos por los palos. Quinto, por fuera, Big Dillan. Más abierto queda Waiskow. Pasando Willard al primer lugar. Segundo, Baquilides. Tercero queda Big Dillan. Cuarto, Gilligan. Quinto, Seabor. Van a enfrentar los últimos 200. Y Willard en la delantera con tres cuerpos. Segundo, Big Dillan. Tercero, Baquilides. Cuarto, Gilligan. Sigue muy fácil, Willard. Cinco cuerpos de ventaja. Gana Willard. Segundo, Big Dillan. Tercero, Baquilides. Cuarto, queda Gilligan. En el quinto, The Great Dill. Después viene Brillo de Sol. Las últimas ubicaciones quedan Galicio. La Cambusa, Seabor. Waiskow, Ascot Hall. El undécimo compromiso de la jornada Willard. El hijo de Viscún Nelson del Estudio del Delirio. La conducción de Rodolfo fue en salida. Quien vuelve a notar ganancia ya lo hizo antes con Reinsberg. Y estripletas para el corral de Jorge Arraneda. Ganó con Perra del Austro. Luego celebró con Reinsberg. Y ahora lo hace con Willard, número 9 en el mandil. Y el dividendo de 10 pesos y 20 centavos. Esperamos el orden oficial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasa al primer lugar. Segundo queda Big Dilan. El tercero por fuera a Baquilides. Ganada por cuatro cuerpos un cuarto. El tercero a dos cuerpos. Cuarto a media cabeza. Hace el tiempo minuto 23 segundos. 22 centésimas. Cuarto Sibor en la delantera. Segundo por fuera queda Baquilides. Tercero Big Dilan. Cuarto Ascojón. En el quinto Gilligan. En el sexto Carlotus. Séptimo por fuera Willard. Están entrando a tierra derecha. A corta distancia. Baquilides pasa al primer lugar. Segundo Sibor. Tercero Gilligan. Cuarto Carlotus por los palos. Quinto por fuera Big Dilan. Más abierto queda Waiskow. Waiskow pasando Willard al primer lugar. Segundo Baquilides. Tercero queda Big Dilan. Cuarto Gilligan. Quinto Sibor. Van a enfrentar los últimos 200. Y Willard en la delantera con tres cuerpos. Segundo Big Dilan. Tercero Baquilides. Cuarto Gilligan. Sigue muy fácil Willard. Cinco cuerpos de ventaja. Gana Willard. Segundo Big Dilan. Tercero Baquilides. Cuarto queda Gilligan. En el quinto de Greg Drew. Y después viene Brillo de Sol.